Música Con merezat Con, 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 con merezat Con medajas, con merezat Con, 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 con merezat Yal, 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 wana Con, 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 con merezat Con, con, con merezat Con, 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 con merezat Chal, 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 wana Con, con merezat Mere yaar, mere khas dos Both kub mere khas, mere saath dos Tera koi nahi bud say ki awaz dos Tera hisaab rakh tere hi paas dos Both yaar mele bole rap ne kar paayega Both mele bole cd ne chadpaayega Both mele bole kya rap se kamayega Both mele, chal, 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 chal Ojo words zare, mere beat ko na chaata Main independent khaada, repeat pe bachaata Haan bars, mere asne nakli logo ko laa Naasik karapar me, or naasik apla topper Kaate aapne shab chupi asli slenge Sare fake fins ko karre waala ban me Ye views bada kya karre sips kaya me Minit puri team, aminat ap la kaam Rakta bhu me saare shaksena Basma kardu ye ki verse me na 1990 ka feel de du kaksh mea Khaade oke dekhna mere laksh mea Rikka maa bolta ne Rikka me baat Harp ne gang nahi maante ko jaan Alikne ke liye kiye din o raat Con merezat, kalam merezat Con merezat, con, 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 con merezat Con merezat, con merezat Con, 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 con merezat Chal, chal, chal vada Con merezat, con, con, con merezat Con merezat, con merezat Con merezat, con merezat Chal, chal, chal vada Me dice. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!